Era precioso y lo mataron sin razón alguna, dijo entristecida Johanna Clunan, la madre del pequeño Iron Leos de 6 años de edad, quien falleció el viernes cuando ella lo llevaba al kinder. Tras una discusión en la autopista 55, les dispararon desde otro carro. La bala atravesó el baúl del auto, la silla del pequeño y le entró por la espalda y terminó en su estómago. La hermana del menor también rompió en llanto al hacer el llamado a la comunidad para que ayuden en la captura del homicida. Los detectives del caso no han parado ni un minuto la investigación. Sabemos que era un Volkswagen, un wagon color blanco, que estaba manejando una autopista 55 norte de ese tiempo, es lo que estamos buscando. Ante el drama de este episodio de furia en la carretera, la comunidad se volcó en apoyo a la familia. A mí me da mucho coraje, me da mucha tristeza por la señora porque tiene más hijos, pero me imagino que se ha de sentir como culpable porque no pudo prevenir eso. Pero no se previene, es cosas que como te digo, la gente tiene mucho coraje dentro de ellos. Esta cuenta de ayuda a la familia ya ha superado las expectativas. De ese dinero, la familia ofrece 50 mil dólares de recompensa. Los investigadores le han pedido a los conductores de esta autopista que si tienen cámaras en sus coches, que las revisen y las compartan con ellos. Y si ven algo sospechoso, les permita detener a los culpables de esta muerte. En Orange, California, Salvador Durán. Primer impacto.